Es hoy, es hoy Es hoy, es hoy Es hoy, es hoy, es hoy Sorpresa No importa que se hayan olvidado de mi cumpleaños, está bien ¿Eh? ¿Qué están festejando? No sé Jimmy, tu cumpleaños es mañana ¿Qué? ¡Feliz casi cumpleaños, Jimmy! Nos vemos, se cuidan mucho por favor Hasta el próximo video No se olviden de dar me gusta y suscribirse Y activar la campanita Para notificar cuando suba videos nuevos Si te gustó por favor suscríbete, dale like y compartir